Sin pensar en el mañana Te fuiste adentrando en mí Tu amor ya prendió la llama Que no es fácil de extinguir Cariñito, tu color me ha patinado Tu mirar me ha trastornado Yo no sé qué va a pasar Cariñito, es tu voz que me ha gustado Son los besos que me has dado Yo no sé qué va a pasar En mis noches yo te sueño Y de día pienso en ti Donde quiera que yo miro Tu figura viene a mí Cariñito, ya que tanto me has gustado Si es amor lo que me has dado Yo no sé qué va a pasar Cariñito, ya que tanto me has dado En mis noches yo te sueño Y de día pienso en ti Donde quiera que yo miro Tu figura viene a mí Cariñito, ya que tanto me has gustado Si es amor lo que me has dado Yo no sé qué va a pasar Cariñito, ya que tanto me has dado Cariñito, ya que tanto me has dado